¿Medios tradicionales o influencers? Prefiero un mejor periodista por Miguel Jaramillo Lojano. En medio de la crisis global que viven los otrora medios masivos emergen nuevas eficientes alternativas de comunicación por medio de los llamados influenciadores o influencers, sujetos que se convirtieron en canales digitales más potentes que muchas marcas de medios y por ende una opción para ejercer la comunicación pública con mayor sintonía e impacto frente a las audiencias entre 10 y 29 años de edad, muchos de ellos distantes de la radio, prensa y televisión o los canales tradicionales y más interesados en estar comunicación directa a la carta e incluso sin censuras. A partir de un debate sobre la contratación de un grupo de influenciadores simpatizantes al gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro, escuché una entrevista en Blue Radio donde el periodista Néstor Morales confronta a Yo Soy Guadalupe, un reconocido de un duver simpatizante del gobierno quien afirma ser su competencia en el mercado de medios, mientras el director de esa emisora afirmaba que ninguno de ellos era competencia de su estación radial. Néstor Morales refleja la voz de muchos nostálgicos del periodismo que aún creen en receptores, piensen que hay medios masivos o consideran que la censura mediática es válida, en contraste con un mundo 2024 de audiencias pro-sumidoras que no consumen medios tradicionales. Tienen otros códigos y les gusta coproducir sus propios contenidos en permanente interacción sobre la base de menos temas vedados e incluso aquellos asuntos relacionados con la sexualidad o la vida íntima ya florecen con naturalidad y sin contención en muchos canales digitales y mediáticos sin que la censura o morronguería de algunos dueños de la moral pública salgan a ponerles una sábana en sus genitales. Desconocer los indicadores de audiencia de Yo Soy Guadalupe es negar sus miles de seguidores atentos a cada emisión del programa de la ballena en YouTube, que pasa con decenas de influenciadores políticos de todos los matices y para todos los gustos. Es desconocer que el periodismo o cambia a las buenas o cambia las malas y que son las audiencias desde sus necesidades, gustos e inclinaciones las que van definiendo cuáles son los contenidos que quieren consumir. Tienen audiencia y por ende son plataformas sostenibles. Para nadie es un secreto que las grandes empresas informativas pierden miles de lectores, espectadores, cibernautas u oyentes a la par con millones de pesos en pauta publicitaria en todos los formatos, como lo revela un trabajo reciente de investigación de Alex Soudro, Varico y Andrés Lombana de la Universidad Javerial. Los medios de comunicación están en crisis, en crisis financiera, de reputación, de creibilidad y pérdida de audiencias. La imagen de la prensa caída en la gente prefiere informarse por internet y no a través de medios tradicionales. Razón y cifras que reflejan varias encuestas sobre consumo de medios y que no niega a su medio, ante lo cual muchas agencias y clientes hoy diseñan sus planes de medios, incluyendo plataformas digitales alternativas, influenciadores, validadores y otros canales del ecosistema digital y de mensajería que, aparte de ser más eficaces, son más eficientes en la tasa de retorno. No me gusta el periodismo que hacen Morales o Vale, porque ambos generan los dos grandes males que se han convertido en un suicidio lento para el periodismo, polarización y desinformación basados en condenidos tendenciosos, sesgados, con intereses por un sector de poder y que poco aportan a la calidad de vida y ese contrapoder necesario del lado del ciudadano. La pregunta sobre los influenciadores cocautados con dineros públicos no tiene que llevarlos a discriminarlos sobre la supuesta superioridad de los medios tradicionales, pues unos y otros se extinguirán en el futuro y quedará en la superficie el verdadero reto. Audiencias hábitas de contenidos para mejorar su bienestar y eso solo se puede lograr con una mejor calidad de la información, con menos noticias falsas, menos engaño y más equilibrio. Nada de objetividad, porque eso desde los humanos es viable, pero si al menos un poco más de realidad desde la riqueza de una investigación que nos permita tener elementos para tener la realidad que superan caos en show en busca de rating o seguidores.